Flix by Dj. O.D. Mi hermanito grande es mi intención. Es que no aguanto la cana. Por eso he venido a decirse. No, yo la quiero en mi cama. Si no te lo importa, no me lo. Es que no aguanto la cana. La verdad que en usted venga. Es que nadie te la bele o no es que todos duele. Eso ya tiene el uño. No hagas que yo me rebelé. Que ya nada le duele, que ella viento y duele. Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la vele, no haré que todo duele Eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos en la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando para hallar, para hallar Presiento que la disco estallar, lo estallar Estando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Héctor el vampiro Corre el mejor Yo soy tu hombre desde niña Culeca, no conté que soy de marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Ya no con el combo de los rojos de discoteca Ya no con el combo de los rojos de discoteca Dile que es que me gusta usted y su falda corta Es que no mete cabra ni tu novio ni su torta Dile que si no me soporta El negro llegó con la torta Hablale claro, dile que el negro te tienta Que se tire que ando con setenta Que si uno del hotel se envuelve y me tienta Boster deja que el helicóptero se sienta De que me gusta usted y su falda corta De que no mete cabra ni tu novio ni su torta Ni sus alicates que roncan de tropa Boster van a cargarte la ropa ¡Eres todo el mundo! Mamacita Con el corazón en la mano vengo hoy A decirte que con esto hay ropa en su mano soy No fue mi intención, querí tu corazón Que quiero que sepas, más arrepentido estoy No es lo que piensas, no es lo que crees Me te quiero con una trampa y caí en la mente Entiéndeme, solo por una vez Escúchame con que lindanes Esto es el bambino Lo verdadero Rompe discoteca Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Tú sabes It's like DJ OV Tú sabes D.J.O.M.Y.D.J.Evolution No es lo que me hace 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 Acarició su voz Le quiero confesar No me importa que usted sea mayor que yo Hoy me atiero en mi cama Y no me intercute mi intención Es que no ha vuelto la gana Por eso he venido a decirlo Por eso he venido a decirlo Por eso he venido a decirlo Y hoy la quiero en mi cama Si no te dispute mi intención Es que no ha vuelto la gana Es que no ha vuelto la gana La mucha no se No me importa que usted sea mayor que yo Oye Te quiero que yo tenga mil amores Que yo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Es que no me atiero Oye Te quiero que yo tenga mil amores Que yo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Oye 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 No me importa que usted sea mayor que iró Hoy me aquí en mi cama Y no me interrumpes mi intención Y que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo M-Y-I-D-J Evole, 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 Evole Evole, Evole Yo soy un tigre Por lear no mirar el Caribe Prueba del miedo y de por feliz En el fuego en el Caribe Es mal que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te cisane Que te vestiró mi cariño Que te calles de papar y yo La gastura de mi hija Fas en la casa de mi hija Son las cosas de tu cariño Pero yo que yo vengo acá a pasar Con un momento que el chico sabe de ver cariño El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Y no me lo toques El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que se pare Y te armado colores Lle menos Bien lo toques Salte a mi hija El chico La vestido de papar, La fant Gobierno Se genera con el Cake Y si tu gato se cahona, quítate el cliente, dile que tu te escorna Quítate el cliente, dile que tu te escorna Quítate el cliente, dile que tu te escorna W sobreviviente, Gary Yankee, Amoré, Randal, Jem, Jem, Jum, 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 Jum Máflos, Jector del Camino, Luis y Miranda, Jum, 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 Jum. Gracias por ver el video. 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 Gracias.